Destripar el poder de Washington sobre las empresas estadounidenses, la campana legal conservadora alcanza un momento crítico. ¿Podrá una cruzada legal conservadora destronar el poder de Washington sobre las empresas estadounidenses? Este interrogante ha cobrado una relevancia sin precedentes en medio de una batalla legal que promete reconfigurar el panorama regulatorio de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de emitir un falo crucial en el caso Securities and Exchange Commission SEC-CV, una decisión que podría redefinir la autoridad de múltiples agencias federales y tener repercusiones de gran cance para la economía y la política del país. La controversia irá en torno a la legitimidad del sistema de jueces internos de la SEC quienes son responsables de imponer multas y sanciones en casos de irregularidades financieras. Los críticos de este sistema argumentan que otorga a los burocratas un poder desmedido y casi invisible para tomar medidas contra las prácticas empresariales cuestionables. Esta preocupación ha llevado a una alianza de multimillonarios tecnológicos, activistas legales, conservadores y lobbies empresariales a emprender una campaña legal que cuestiona la constitucionalidad de estos tribunales. Mark Cuban, empresario multimillonario y crítico abierto de los tribunales de la SEC, declaró apoyo el derecho a un juicio conjurado. Punto fin de la historia. No existe ninguna razón constitucional o apoyo para que la SEC o cualquier agencia gubernamental reemplace eso. Sus palabras resuenan con una creciente inquietud sobre la concentración de poder en manos de jueces administrativos que no están sujetos a las mismas restricciones y procedimientos que los tribunales federales. Desde que se presentó la demanda contra Carcassi, varias empresas prominentes han intensificado su lucha contra otras agencias federales en sus propios tribunales. Meta demando a la Comisión Federal de Comercio Fetici por reabrir una orden sobre sus prácticas de privacidad, mientras que Spacey pugnó la legitimidad del Tribunal Interno de la Junta Nacional de Relaciones Laborales en el árbitra a ser acusada de despedir injustamente a empleados. Estas acciones legales reflejan un esfuerzo concertado por parte de las empresas para debilitar el poder regulador del gobierno federal. La campana ha generado preocupación entre los progresistas, quienes ven en los tribunales de agencias una herramienta crucial para mantener a raya las malas prácticas corporativas. En realidad, solo están tratando de lograr que la Corte Suprema derribe el sistema regulatorio que ha estado vigente desde antes del New Deal, afirmó Todd Phillips, miembro del Instituto Roosevelt. Carcassi es solo una batalla en esa guerra más grande. El falo de la Corte Suprema en el caso de Carcassi podría tener consecuencias significativas para el funcionamiento de muchas agencias federales. Si la Corte Suprema falla en contra de la SEC, la decisión podría alterar profundamente la manera en que las agencias regulan diversos sectores. Y un exfuncionario de la FTC describió un posible falo adverso como un código rojo hojar a las agencias dependientes de jueces internos. No obstante, algunos expertos legales predicen que el impacto podría ser manejable. David Vladek, profesor de Derecho de Georgetown y exjefe de Protección al Consumidor de la FTC, sugirió que la FECI podría adaptarse procesando más casos directamente en los tribunales federales. Sin embargo, esto podría dificultar la capacidad de la agencia para adaptar las leyes a nuevas situaciones y problemas emergentes, un proceso que frecuentemente surge de los procedimientos judiciales internos. La Corte Suprema ha enviado señales mixtas sobre su postura. El año pasado, algunos jueces conservadores expresaron preocupaciones sobre la violación del derecho a un juicio conjurado por parte de los tribunales internos de la SEC. Sin embargo, en un caso reciente no relacionado, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la financiación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor CFPB, lo que sugiere que los jueces no son totalmente hostiles al Estado Administrativo. La decisión de la Corte Suprema podría tener un impacto duradero en la estructura del gobierno federal y su capacidad para regular las industrias. Aunque es poco probable que se eliminen por completo los tribunales internos de las agencias, un falo contra la SEC podría obligar a estas entidades a reorganizar su trabajo de manera significativa. El caso Garkesey se centra en un administrador de fondos de cobertura, George Garkesey, quien fue multado por defraudar a los inversores y luego impugnó la validez del tribunal que emitió la sanción. Los defensores del proceso actual argumentan que los tribunales internos permiten a las agencias desarrollar una profunda experiencia legal, sectorial, esencial para una regulación eficaz. Para las agencias que dependen de jueces internos, un falo adreso podría resultar en una sobrecarga de los tribunales federales y acongestionados. La Administración de la Seguridad Social, por ejemplo, utiliza jueces administrativos para manejar un flujo constante de quejas rutinarias. Si estos casos se trasladaran a los tribunales federales, el sistema judicial podría verse abrumado. Otras agencias, como la relativamente nueva Oficina de Protección Financiera del Consumidor, también podrían verse afectadas. En 2022, esta oficina realizó cambios internos que ampliaron la capacidad del director de la agencia para dar forma a los procedimientos, lo que suscitó críticas de los republicanos del Senado por desdibujar la separación de poderes constitucional. Las empresas que impulsan esta campaña legal buscan transparentar un sistema que perciben como oscuro y falto de responsabilidad. En el siglo XVI, los ciudadanos tenían derecho a un juicio conjurado para juicios en los que el resultado a determinar era financiero, escribió Mark Cuban en un correo electrónico. Sin embargo, en la práctica, un juicio conjurado podría no siempre ser la mejor opción estratégica para los acusados, especialmente aquellos que enfrentan acusaciones de fraude. La batalla legal en torno al caso Jarquesi y los tribunales internos de la SEC representa un momento decisivo para la regulación federal en Estados Unidos. La decisión de la Corte Suprema podría redefinir el equilibrio de poder entre el gobierno federal y las empresas con implicaciones que se sentirán en todos los sectores de la economía. Mientras esperamos el falo, queda claro que el futuro de la regulación en Estados Unidos está en juego. Las empresas, los activistas y los funcionarios gubernamentales deben prepararse para un posible cambio significativo en la manera en que se aplican y se aplican y se hacen cumplir las leyes. Esta campaña legal es solo el comienzo de una lucha más amplia por el control y la dirección del Estado regulador. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado con las últimas actualizaciones, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu participación es fundamental para que sigamos trayéndote contenido relevante y de calidad. Gracias por tu apoyo. El poder en juego. Está Trump a punto de cambiar el destino de la justicia en América. Desde las buliciosas cales de Nueva York hasta los pasillos silenciosos de la justicia, el caso contra Donald Trump ha capturado la atención de todos. Mientras algunos ven en este juicio una justa aplicación de la ley, otros lo consideran un ataque directo a los valores fundamentales de la república. En este análisis, desentranaremos las complejidades de un juicio que podría redefinir el poder de los reguladores en Estados Unidos y el papel del Estado administrativo. El juicio de Donald Trump en un tribunal de Manhattan ha sido, sin duda, un espectáculo sin precedentes. Durante cinco semanas, el expresidente ha sido el protagonista de un drama judicial que ha mantenido a la nación en vilo. La pregunta que todos se hacen es, ¿será condenado y de ser así, importará realmente? La respuesta a esta pregunta no solo determinara el destino de Trump, sino también el futuro de la justicia y el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Este juicio, que concluye sin que Trump haya subido al estrado, ha dejado una profunda huirafunda unión pública, aunque la falta de transmisión televisiva ha limitado su alcance directo. Más allá del destino de Trump, este juicio tiene implicaciones mucho más amplias. Representa un esfuerzo continuo de una alianza de multimillonarios tecnológicos, activistas legales conservadores y el lobby empresarial para recortar el poder del gobierno federal. Esta cruzada ha llegado a un punto crítico con el caso Securities and Exchange Comisión B, ya que sí que podía obstaculizar a una amplia gama de agencias gubernamentales. La estrategia legal en torno a Jarque si es parte de una campaña más amplia contra el Estado administrativo, una promesa que Donald Trump hizo durante su presidencia. El falo del tribunal en este caso podría afectar significativamente el poder de las autoridades antimonopolio, los reguladores laborales y los organismos de control financiero. Para los defensores de Trump y los críticos del Estado administrativo, este juicio es una oportunidad para liberar a las empresas estadounidenses de lo que consideran un exceso de regulación y control gubernamental. El argumento central es que las agencias federales han acumulado demasiado poder, ejerciendo una influencia desproporcionada sobre el sector privado. Empresas como Meta, SpaceX y Amazon han intensificado sus esfuerzos legales para desafiar el poder de las agencias gubernamentales en sus propios tribunales. Estas acciones legales destacan la importancia de los tribunales internos y de los jueces administrativos en el funcionamiento diario de Washington. Los progresistas, por otro lado, temen que un falo a favor dejar que se pueda debilitar significativamente la capacidad del gobierno para supervisar y regular a las grandes corporaciones, permitiendo que actúen sin control. Mientras el juicio llega a su fin, la atención se centra en los argumentos finales que se presentarán el próximo martes. La decisión del jurado no solo determinará el destino de Trump, sino también el futuro del poder regulador en Estados Unidos. Es un momento crucial para la justicia y la democracia en el país. Los republicanos ven en este juicio una oportunidad para reafirmar la importancia de un gobierno limitado y una economía libre de excesivas restricciones gubernamentales. Creen que es hora de devolver el poder al pueblo y a las empresas, permitiendo que el mercado funcione de manera más libre y eficiente. La conclusión de este juicio podía marcar el comienzo de una nueva era en la que el poder del Estado administrativo se ve significativamente reducido. Esto no solo beneficiaría a las grandes corporaciones, sino también a los ciudadanos comunes que desean menos intervención gubernamental en sus vidas. El caso de Trump y su lucha contra lo que considera un sistema injusto ha resonado con muchos estadounidenses que sienten que el gobierno ha acumulado demasiado poder. Este juicio es una llamada a la acción para aquellos que creen en la libertad, la justicia y el gobierno limitado. El juicio de Donald Trump es más que un simple caso legal, es una batalla por el alma de América. Representa una lucha entre dos visiones opuestas del papel del gobierno y del poder de las agencias reguladoras. El resultado de este juicio tendrá profundas implicaciones para el futuro de la justicia y la democracia en Estados Unidos. Para aquellos que creen en los principios de un gobierno limitado y una economía libre, este es el momento de unirse y defender estos valores. Es hora de que los ciudadanos se involucren, se informen y participen activamente en el proceso democrático. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir informado sobre los temas que realmente importan, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Nos vemos en la próxima edición de Noticias en Español.